Hola nenis, ¿qué tal? Hoy cumplimos un añito en el canal. Sí, ya hace un año que empecé esta andadura y bueno, hemos ido creciendo juntos poco a poco. Y qué decir, que estoy muy contenta, que me está encantando todo el apoyo que me estáis dando. Que no tengo palabras para agradeceros. En este año hemos ido creciendo despacito y con buena letra. Somos ya más de 800 y despacito, como digo, vamos para arriba, vamos haciéndonos una familia muy grande. De verdad que no tengo palabras para agradecer todo el apoyo y las muestras de afecto que recibo por aquí, por Instagram, por Facebook, por todos lados. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No sé cómo expresar de una manera más grande el muchísimo agradecimiento que tengo hacia todos vosotros. Y es que no tengo más palabras. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Espero no defraudaros, espero seguir adelante por mucho tiempo. Y bueno, este mes ya sé que he fallado un poquito porque la gripe ha hecho estragos. Todavía tengo la voz cascada y congestión, pero bueno, es la resaca de la gripe ya. Lo que es el tema de fiebre y esas cosas, ya lo superamos con antibiótico. Y digo, superamos porque hemos caído toda la familia, todos hemos estado en cama y bastante, bastante fastidiados. Pero bueno, como digo, ya estamos pasando la gripe, ya lo que nos queda es la resaca. O sea, mucha todos y mucha congestión, pero ¿por qué hay que sacarlo? Pero por lo demás estamos bien. Y nada, lo dicho, que muchísimas gracias. Y es que no sé qué más decir, que os adoro, que muchísimas gracias. Que por favor, si en algún momento os fallo en algo, me lo digáis. Y si queréis algo, que también me lo digáis. Y si os puedo hacer algún vídeo concreto que os apetece, que también me lo digáis. Porque a fin de cuentas yo hago este canal para vosotros. Porque si vosotros no tenéis interés por mis vídeos, no tiene razón de ser que yo lo siga haciendo. Yo os lo quería agradecer haciendo un sorteo hoy, pero en el momento que veáis este vídeo yo voy a estar o en el avión o recién llegada a Palma por motivos familiares. Entonces voy a pasar entre una semana y quince días fuera de casa. Entonces he pensado que era mejor posponer el sorteo para cuando yo esté en casa y pueda seguirlo y pueda llevarlo bien, porque va a ser el primero. Para mí va a ser complicado porque nunca he hecho ninguno. Y no quiero que el estar fuera de casa pueda provocar ni malos entendidos ni ningún mal rollo. Pero que hasta ahora no hemos tenido ninguno y no quiero empezar así. Entonces cuando vuelva de ese viaje a Palma que tengo que hacer, haremos el sorteo. Os comenté hace ya tiempo que en un vídeo en el que os enseñaba mi neceser, os dejaré el enlace por aquí. No, por aquí, perdón. Os dejaré el enlace por aquí. Os enseñaba en ese vídeo un neceser que me hice yo de ganchillo. Y bueno, he pensado que para este primer sorteo lo mejor que os podía hacer, lo mejor que os podía regalar, era algo hecho por mí. Entonces he tejido ese neceser. No os lo quiero enseñar porque como el sorteo no es hoy, ya lo veréis. Espero que os guste mucho. Y nada, lo he dicho. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todas vuestras muestras de afecto. Tanto aquí como en Facebook, Instagram, por todos lados. No tengo palabras para agradeceros. Y nada, que espero que sigamos así. Que esa pequeña familia vaya creciendo despacito, tranquilamente, con calma y con buena letra. No tengo ninguna prisa en crecer y como lo estamos haciendo hasta ahora me está encantando. Porque realmente veo que los que estáis aquí suscritos al canal y esas cosas os gusta lo que hago o eso creo. Si no es así, decídmelo. Las críticas, si son constructivas, son siempre buenas. Y nada, que estoy aquí para lo que queráis. Que esté siempre dentro de mis posibilidades. Si tenéis ganas de que os haga algún vídeo en concreto me lo decís. Si os apetece algo concreto o algo especial me lo decís. Y si está en mi mano os lo haré. Y nada, lo he dicho. Muchísimas gracias. Que esperamos a la vuelta ese sorteito. Es una promesa y se va a hacer. Solo que hay que posponerlo un par de semanitas. Que tengáis paciencia porque es la primera vez que voy a hacer un sorteo y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Ideas sí que tengo, pero bueno. Me tengo que ayudar de programas o páginas web, mejor dicho. Que no he utilizado nunca. Y veremos a ver. Como digo, va a ser mi primer sorteo y no sé cómo saldrá. Yo intentaré hacerlo lo mejor posible. Eso sí, os aviso. Ya será internacional. No habrá ningún problema en ese aspecto. Y bueno, que os quiero mucho. Que muchísimas gracias por este año de cariño y afecto que me habéis dado. Y que espero no defraudaros. Y nada, que me callo ya que ya sabemos que me enrollo muy fácilmente como las persianas. Que os quiero mucho. Que muchas gracias por estar aquí. Y que nos vemos pronto, prontito. Chao.